Estamos en Posadas al 1100, exactamente en este lugar es donde ocurrió este secuestro virtual que estás contando, Santi. Esto ocurrió en la tarde de ayer, plena luz del día, un hombre que recibe un llamado, un señor de nacionalidad belga, un hombre de 78 años, donde le dicen que tienen secuestrado a su hijo, que tenía que pagar un rescate. Y además le dan el dato que estaban en la puerta de su casa, es decir, tenían la dirección de la casa de este hombre. Este hombre rápidamente lo que hace es pedirle a su empleada doméstica, que era quien lo estaba acompañando, que ponga en una bolsa todos sus ahorros y que los lleve a la puerta, porque claro, estaba desesperado, realmente creía que tenían secuestrado a su hijo. Cuando la empleada doméstica baja, se encuentra con un auto que estaba parado en doble fila, un reloj Logan, y lo que hace es darle esa bolsa de supermercado con los dólares encima. En ese momento en que le está dando la bolsa, rápidamente actúa la policía, que se los ve en un video correr, esto tiene un hecho anterior, que es que un policía que estaba custodiando a esta zona de la Ciudad de Buenos Aires, en un control, por supuesto, que es rutina, ve al reloj Logan parado en doble fila y esto le llama la atención. Se acerca, le pide que se identifique, le pregunta por qué está parado en doble fila, y ahí se da cuenta que el conductor del auto trastabilla, que se pone nervioso. Entonces el policía advierte que algo raro estaba pasando. Cuando inmediatamente pide refuerzos y claro, cuando ven que esta señora baja del edificio con esa bolsa de dinero, por supuesto la policía no sabía que era una bolsa de dinero, pero sí la ven en una actitud sospechosa, se acerca, le pide qué tiene en la bolsa, les pide que abran la bolsa y a partir de ahí se nota que hay dinero. Bueno, la policía le pregunta a la señora por qué llevaba ese dinero, la mujer inmediatamente lo que dice es que el dueño del departamento donde ella trabaja le había pedido que ponga sus ahorros precisamente por un secuestro virtual. El conductor del reloj Logan lo que dice es que él no tenía idea absolutamente de nada, que él era un remisero, que en realidad estaba haciendo un trabajo, que lo habían contactado para llevar un sobre desde esta dirección Posadas al 1100 hacia Juan B. Justo y Nazca. Bueno, la policía no termina de creerle a este hombre y lo detiene. Es un hombre de nacionalidad chilena que ahora está detenido. Se cree que integra una banda muchísimo más grande de personas que se dedican a este tipo de delitos. Hablamos de secuestros virtuales que se aprovechan de la buena fe de la gente, que reciben un llamado de la desesperación de la gente y actúan rápidamente. Por eso es que tenían el teléfono y la dirección de la víctima, los esperan en la puerta de la casa, se llevan el dinero rápidamente y por supuesto que el secuestro virtual nunca existe. Este delito ya quedó, esta causa ya quedó en manos del fiscal, el doctor Zelaya, quien está a cargo de la investigación. Por esto que te digo, Santi, se cree que hay más personas involucradas en esta red de personas que actuaban cometiendo estos delitos. Y esto queda registrado por un domo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está en la esquina, donde se ve cómo actúan las policías rápidamente. Primero pidiéndole identificación a la persona que estaba mal parada en doble fila y después muy rápido cuando la señora baja con la bolsa del dinero. Sí, en general no actúan solos, ¿no? En general son una banda o a veces incluso cuando han dado con estas bandas tenían varios celos, con varios números, incluso con actores y con actrices, ¿no? Gente que hace voz de mujer, gente que hace voz de hombre. En general están como muy organizados con esto. Así que sí, seguramente es muy certera esta teoría, ¿no? Que no esté actuando solo este hombre que detuvieron. Claro, que llaman por teléfonos que están en la guía telefónica, precisamente con dirección, que actúan rápido. Todo se desarrolla en menos de 15 minutos, Santi. Entre el llamado y el estoy con el auto esperando en la puerta de tu domicilio, esto no pasa en más de 10 minutos porque precisamente lo que intentan evitar es que la víctima se contacte con su familia y ahí ya se cae la trampa y se cae la mentira. Por eso es rápido, por eso en general buscan diferentes lugares de la capital federal donde creen que puede haber mayor concentración de dinero. Bueno, en este caso en la zona de Recoleta, muy cerquita de Retiro, donde hay edificios realmente muy imponentes y este hombre fue la víctima en este caso con los ahorros, con lo que tenía en la casa porque eso es lo que te piden. No te piden que vases al banco, que saques plata, no, que des lo que tengas en tu caso. Bueno, en este caso, Santi, la policía logró devolverle a este hombre belga 31.000 dólares, que era lo que estaba en esa bolsa de supermercado, que era lo que este hombre había juntado para que le devuelvan a su hijo, que es en definitiva por lo que lo estaban amenazando. Sí, qué angustia, ¿no? Porque esa persona realmente pensó que su hijo estaba secuestrado, que lo estaban tratando mal, que tenía que pagar para que lo suelten y todo, como vos decís, son muy rápidos para detectar si vos tenés plata en tu casa, cuánta plata tenés, cuánto es lo que podés llegar a dar, porque muchas veces actúan para sacar lo que tengas, ¿no? O sea, si vos tenés un par de joyas, un reloj y algo de plata, te van a querer sacar eso y van a querer sacártelo lo más rápido posible como para que justamente no haya margen para que uno denuncie o la policía actúe. En este caso, por suerte, estaban en consigna ahí. Tal cual. Y la policía actuó rápido y, como decía Paula en la salida anterior, no estaban dispersos en alguna otra actividad, sino que estaban realmente metidos en lo que tenían que hacer, que era controlar la calle, y se dieron cuenta que había algo que no estaba bien. Ese instinto de la policía que se dieron cuenta que algo no estaba bien y cuando pidieron la identificación, inmediatamente advirtieron que era una estafa. Los estafadores y los secuestradores, en este caso los que hacen secuestros virtuales, Santi, están entrenados para jugar con la desesperación ajena. Ellos mismos te van sacando la información que te quieren, que necesitan, las herramientas que necesitan sacarte para seguir y sostener esa mentira en el tiempo, esos 10, 15 minutos que dure la mentira. Y nosotros mismos, desesperados, angustiados, sobre todo en este momento de cuarentena donde uno no ve a la familia, no los tiene cerca, caemos en la trampa. Porque aunque en los papeles digas, no, a mí no me va a pasar, ¿cómo no agarrás el celular y no llamás a tu hijo y te das cuenta en ese momento que está bien? Bueno, en el momento uno a veces no sabe cómo va a reaccionar, además de repente por ahí no tenés el celular cerca, no tiene batería, te dicen que no cortes porque si no lo matan. Hay un montón de situaciones en las que te ponen en ese momento y un montón de datos que vos sin querer les das y ellos los utilizan para hacerte creer que es todo real. Con lo cual hay que estar muy atentos, hay que tener mucho cuidado y hay que mantener la cabeza y la concentración fría en ese momento en caso de que te lleguen a hacer algún llamado de este tipo para no caer en la trampa, por supuesto.